...un hermano y un primo pariente del interno, en este caso fallecido Torres, que tenían miedo a algún tipo de represalía de parte de estos otros internos, según la información que se manejaba. Entonces se ordena el traslado a Alcaide a la provincia. ¿Pero llegó a pasar algo o no? No, no, porque Alcaide se tomaron los recaudos necesarios a los efectos de que no tengan ningún tipo de problema, se estaban en pabellones distintos, patio de visita distinta, día de visita distinto, le habían asignado, o sea que los días que venían a visitarlo a Torres no iban a venir las familias de Cano. Todo eso se fue viendo y se fue tomando las medidas necesarias de seguridad para que no tengan ningún problema. Pero aún así se hizo un oficio a pedido de la defensa, ¿cierto?, del mismo, donde ellos solicitaban el traslado a otro establecimiento taxuario, ¿no?, o en este caso lo traslado a Alcaide. Ajá, y ahí en el servicio penitenciario presentaba algún problema de salud, Bazán, ¿alguna complicación presentó? El problema del chico Cano era más que todo psicológico, o sea, tenía una presión muy grande por su situación procesal y, digamos, no era problema de salud física, sino que psicológicamente no estaba bien. Supuestamente, supuestamente, por lo que nos informa la gente del área social, donde él tenía episodio o decía, anunciaba situaciones que podía llegar a suceder con él, ¿no?, como quitarse la vida, como que cuestiones así. Entonces, por ese motivo y mucho miedo por la situación que estaba pasando, ¿no?, que no quería estar dentro del servicio penitenciario. Pero es lo que no quería seguir acá por una cuestión de miedo, digamos, hacia su... hacia él y también hacia la familia, de él, que quería un resguardo, digamos, para la familia. Director, y en cuanto a la alimentación, porque decían que, bueno, le afectó principalmente el tema de la alimentación, es como que no comía. No comía, claro. ¿Pudieron notar eso en el joven? Sí, había veces que estaba muy deprimido, que no... él recibía la comida, teníamos la información de que no la comía, no la ingería, ¿no?, pero sí la recibía la comida. Pero también lo habíamos puesto con otros internos, los cuales, digamos, lo hablaban, era un pabellón de muy buena conducta, donde él estaba, digamos, entonces lo hablaban y se llevaba bien en ese pabellón, digamos. O sea, tenía la contención de los mismos internos que lo hablaban para que él esté tranquilo, ¿no? Pero bueno, la situación... como él anteriormente había estado en Neuro, quería volver a Neuro y había una presión para no seguir acá dentro del servicio penitenciario, ¿no? Y usted no tiene contacto, digamos, no tiene injerencia en la Alcaidía, ya lo maneja otra persona, ¿no? No, exactamente, ya nosotros no... una vez que se lo trae la Alcaidía, ya pertenece todo exclusivamente a cargo de la policía de la provincia, ¿no? Perfecto, bueno, 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 bueno. Lo queríamos consultar por esto, comisario. ¿Cómo está la cuestión en el servicio penitenciario? ¿Todo tranquilo el fin de semana sin ningún problema? ¡Gracias! ¡Gracias!